¿Qué te parece la gente nuevo, Lucas? Hijo, que están los 5 taqueando ahí. Mira el bichillo, ¿eh? Cómo va. ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Qué mono! Cómo lo stunea, ¿eh? Qué opesta eso. No lo rompe, no le disparan. Mira, esto. Esto me parece la polla. Para baitear el pull del Astra. O sea, pero el Chupo lo mata, ¿no? O sea, literalmente lo mata. Cuando se aleja de la bomba, se muere. O sea, con el Chuclo de mierda desaparece. Con el Chuclo, tío. La Astra es que está rota, ¿eh? Me cago en mi puta madre, Chá. ¿Cómo? Mira el Pancada, cómo va. Ya, está OPE, ¿no? Sí, eso. Y tiene 100 de vida, ¿no? El bicho. Pero os digo una cosa. Os digo una cosa. El MOLI es una mierda. O sea, el MOLI es muy malo. El MOLI es como el del Kello. Es peor. O sea, es peor. Porque no te hace daño. O sea, el pavo sale a 150 de vida. Por lo menos el del Kello ya le está quitando vida. Pero no vas a matar práctica. O sea, es muy difícil matar con el MOLI. No, no hace daño al pisarlo. Hace daño al explotar en el borde, básicamente. Eso para empezar. O sea, luego el MOLI es eso. Esto que es como una rumba. O sea, yo creo que la rumba la han nerfeado por este personaje. La rumba la han nerfeado por este personaje. Porque este personaje tenía 5 segundos. O sea, a este personaje no le podías poner 10 segundos de rumba. Porque iba a ser una barbaridad. O sea, la rumba la han nerfeado por este personaje para hacer a los dos igual. Y es igual que la rumba, básicamente. Entonces tú lo vas a utilizar como una rumba. De hecho, rebota también como la rumba. O sea, no hay más. Lo bueno es que el coso este estunea. O sea, si te metes, estunea que eso está muy bien, ¿sabes? La rumba del Gecko es un búho o un erizo. Creo que es un erizo, ¿no? ¿Puede el MOLI romper la ulti de Killjoy? Hombre, pues entiendo yo que sí. La ulti está muy fuerte. La ulti sí que me parece muy fuerte. Y si combinas el MOLI con la ulti puede estar bastante bien. O sea, la ulti está muy bien, por lo general. ¿Lo ves entrando en el meta en competitivo? Ahora no. Pero llega a un punto en el que sí. Mira, mira, mira el bicho, mira el bicho. Este es icónico también, ¿eh? Y encima lo va a matar pancada. Lo va a matar pancada. La cosa yo creo con esto es que mientras están matando al bicho. O sea, mira. Tú tiras el bicho y estás aquí, ¿vale? En el momento en el que este pavo sale a matar al bicho. Tú estás aquí. Mira dónde está su mirilla. Sales, lo matas. Eso yo creo que está muy OP. Claro, mira pancada. Cuidado la pompa de Harbour más armadilla. Lo que pasa es que la flash es muy leve. Y la tienes que tirar como si fuera una pop. O sea, para mí tienes que tirar la flash como si fuera una pop flash. Ese es el mayor problema. A ver, la flash es una mierda. Pero la puedes combinar en plan para salir, por ejemplo, de una pared de viper. De un muro. La flash no se puede esquivar. De comeda igual, la flash se puede esquivar. ¿Ves, por ejemplo, para conterar one ways y tal? El bicho está muy bien. A mí me gusta. Oscar, ¿en qué segundo vas? O sea, yo creo que tiene sus... Luego que puedes recoger las cosas. Eso también es una mecánica bastante chula. Pero hay un combo en el que puedes tirar la flash más el ulti. Y eso está bastante fuerte. Y luego puedes tirar el ulti desde un smoke. Cosas así. O sea, creo que está bastante fuerte eso. Bueno, no lo puedes parar, ¿sabes? Una vez ya ha salido el bicho, te mata. Es que te pega. No, yo creo que en competitivo Seidram se va a ver. O sea, lo bueno es que sí o sí te dice dónde están. ¿Quién mata? La flash. Ah, no, tira el ulti ahí. Lea el ulti, lea el ulti. Se puede romper ese ulti, ¿eh? Ya, estamos troleando, estamos troleando. Mira, hola. Qué troleada es eso que eso. ¡Madre mía! ¡Ay, sí, ya, eso! ¡Eres un campeón! ¡No me jodas! No tenía que esprayar ahí. Tiene que ver... O sea, tiene que... Ahí lo que tienes que hacer para romper ese ulti es ver cuando suena el metal y hacer tap, 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 ¿sabes? O sea, tienes que ir disparo a disparo. No, ya estás muerto. Ah, ya está, ya está. Mira, a ver, a ver, a ver. Ya está. Es una barbaridad en la gente nuevo. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Mira, mira, este combo, este combo. Este combo me parece que está rotísimo. Mandas al chango con la bomba. Un pibe holdeando al changuito. Mira a mi primo Roberto aquí intentando plantar la bomba. Viene Robert, ¿vale? Y luego viene Alberto detrás suya, ¿vale? Y tú holdeándole. Y mira, mira, mira. Alberto estunea aquí y tú puedes hacer follow-up a Alberto, ¿sabes? Entonces, Harbour con este personaje es Dios, ¿por qué? Porque viene Robert, mira, Robert con la bombita, pum. Luego sigue Albert. Albert viene por aquí y luego el ulti Harbour. Oh, maravilla. Es bonita esa, ¿eh? Mira, mira, tienen toda la granja, toda la granja. Sky, todo, 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 tienen todo, tío. Qué pasada, tío. Qué barbaridad. Mira, 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 acuchillándole, ¿eh? Os recuerdo que solo puede defusar 5 segundos. No defusa toda la Spike, ¿vale? No paniquéis cuando veáis al puto bicho defusar. Si está a la mitad, sí que le defusa, ¿vale? Eso es verdad. ¿El bicho solo defusa a la mitad de la Spike? Black lo probó en Los Ángeles. Ah. Defusa durante 5 segundos. Ah. Si la dejas half, te la termina. Si no, sería muy XD. Ya. Hombre, pero sí que te la planta, ¿eh? Que eso me parece mucho más roto. Que es lo que yo os decía el otro día, tío. El otro día, que estábamos aquí elugubrando. Elugubrando elugubraciones. Tío, es que en Icebox creo que se va a llevar esta mierda, tío. Bueno, el Gecko pongo que es este, ¿vale? Este es el Gecko. Bueno, de hecho podemos poner el Quello. Yo creo que se va a llevar esta compo. Atentos. This is the new comp. En vez de Quello, es el Gecko. 100%. 100%. Lucas, dicen que si te mueres el bicho sigue defusando. Qué bárbaro. Sin jet, sin jet. Sí, sí, sí. Creo sinceramente que el Gecko, creo que el Gecko envía al bicho. Imagínate, estás aquí, ¿no? Tienes esto. Tienes la mierda esta. Tú estás aquí. Has limpio amarillo, ¿vale? Lo que sea. Has utilizado todo para limpiar amarillo. Tú envías el bicho y el bicho, cuando pasa, va al plant de safe. ¿Sabes lo que te digo? O sea, el bicho para aquí, ¿no? Entonces tú le dices, pum, párate ahí. Al plant de safe, digamos. Safe, entre comillas. Que no le pueden spamear ni nada. Y mientras el bicho está plantando, o sea, mientras el bicho pega el tap de la spike, le puedes decir al bicho, planta aquí. Le tiras la pompa del hardware y mientras tanto, haces esto. Sí, sí. Y haces esta mierda. El soba desde atrás, te tira la Recon. Eso sí. Pasándose los humos, tío. Y te puedes pasar los humos. Imagínate un Molly. Imagínate un Molly. Wait. Coño, imagínate un Molly aquí. Imagínate un Molly aquí, tío. O un Molly aquí. Y se pasan con esto a la Flash. La Flash del Gecko. El Molly del Gecko aquí. O el Molly del Gecko aquí. Que te tienes que salir sí o sí. Y el Molly de la Viper aquí. O un Molly de la Viper aquí. O lo que sea, tío. Y te sale ahí el bicho. Es una locura, tío. Es que en verdad. Es que en verdad no te tienes ni que pasar esto. Mientras está plantando, lo único que tienes que hacer... Nah, bro. Pero es que está muy fuerte, tío. Es que tú imagínate el bicho aquí plantando y tú le tiras la Flash esa. O sea, se viene el Gecko aquí. Y claro, la Flash da a todo, ¿sabes? En plan, si hay un pavo aquí. De hecho, tiras el Molly aquí, el de Suigetsu. La Flash esta también le da a este pibe, ¿sabes? Y aquí puedes tirar el Molly del Gecko. Puedes tirar Molly del Gecko aquí. Molly de la Viper aquí. Tiras la Flash. Y este pavo puede estar holdeando para el bicho. O sea, es que es una locura. Y luego, ¿qué haces? Como frikis. Molly, Molly. Molly, Molly. Doble line up. No muere nadie. El smoke. Me fumo un porro. Me fumo 45 jacintos. Es que es una barbaridad, ¿eh? Más la ola. Ola, ola. Pum. Delay, delay. Pum. La ola tal, no sé qué. Claro, es que vas poniéndoles trabas, ¿no? A la peña. Pum. La ola tal, no sé qué. Pum. Tiras el Molly aquí. Yo qué sé. Tiras un Molly aquí. Se tiene que ir para atrás. La ola les echa para atrás. Luego llega el otro Molly. Luego me fumo cuatro porros. Qué barbaridad. Yo creo que el Gecko en Icebox es Dios. El Gecko en Icebox es Jesús. Mira. Mira a mi primo. Mira a mi primo. Y anda a plantar. Mira, 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 mira. Mira cómo va. Mira, 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 mira. Ay, qué mon. Bro, pero que es una locura, tío. Esto me parece lo más loco de todo. O sea, mira, mira, mira. Están dos pibes pillando el site mientras el bicho está plantando. O sea, es que te hace un espacio que flipas el bicho. Te hace un espacio que flipas porque... Y dices, no, pero Lucas, si tú vas aquí y dejas la bomba aquí, tienes que ir a plantar luego. Ya. Pero es que si tú tienes una Sage, pone el puto muro, viene aquí, intenta plantar y la matan. La bomba sigue aquí. Igual que si haces esto, ¿no? No. Igual que si haces esto, la Sage se va a morir aquí. O sea, es que es mejor tirar el orbe del Harbor y estar cubriendo al pibe. Estás cubriendo al muñeco. Y si tienes que avanzar, avanzas, ¿sabes? Creo que puede estar guapo también combinar el plante con los muros de Neon. Si disparan a través del muro, lo normal es que disparen a la altura de la cabeza y el muñeco es más bajito. ¿Qué otros mapas crees que está fuerte el Gecko? En Pearl, a lo mejor. En Pearl porque podrás mandarle, ¿sabes? Podrás mandar al bicho aquí y podrá plantar aquí. Y se juega el Harbor. En mapas en los que se juega el Harbor, yo creo. Mapas en los que el Harbor esté muy fuerte. Pearl, Icebox, Lotus y yo creo que ya está. El problema es que en mapas en los que necesitas control, te quita mucho el Gecko. Porque te quita el bridge, ¿sabes? El stun de Gecko espotea, no. No tiene nada para espotear. Solo el ulti, obviamente. Que es como el perro de Sky, ¿sabes? Ya, pero el arrastrar de Astra lo mata Insta. Ya, ya, bueno. Pero no todo el mundo juega a Astra. Sí, yo creo que lo de baitear la ulti de Brim está muy bien. Eso está fuerte. El bicho te ocupa lo mismo que la rumba. O sea, el bicho es lo mismo que la rumba. Y no vas a cambiar al bridge por el Gecko. Yo creo que tienen que ser mapas lo que te digo, tío. En los que puedas cambiar a otro personaje que no sea el bridge o el kello, ¿sabes? O sea, para mí es... Por ejemplo, a Icebox te quitas a la Sage y metes al Harbor, te quitas a la Jet y metes al Gecko. Metes al Gecko. Eso está bien. En Pearl te quitas al kello, te quitas al kello y te metes al Gecko. Que kello tampoco es que esté súper roto. Tampoco es ninguna locura, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!